De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino La familia, maravillosa Y nada de ponernos tristes ni desilusionarnos Porque mi familia ni siquiera existe Ya ni de nombre siquiera Desgraciadamente pasan mucho Pero eso es una realidad que tenemos que asumir Entregarse al Señor Y decirnos Señor ayúdanos Esto no es lo mejor, no es lo que tú querías Pero aquí estoy Y permíteme Señor salir adelante Y orar ya en esa oración de intercesión Por esos sobrinos Por esos hijos Por esos nietos Por esos bisnietos Por esas abuelitas Porque están todos desunidos Pedirle Señor ayúdalo Y consuela porque hay tantos que están ahí Hijos botaditos que la familia no existe Ya Madres que están botadas por sus hijos Padres En este minuto es así Entonces orar Orar para conformidad Orar Señor Tú sabes La libertad que le has dado Están mal usadas Ayúdanos para que se reencuentren de nuevo contigo Y eso estamos Y vamos a ver qué sigue ¿Ah? Qué recomendaciones Nos sigue dando El Señor a través de Pablo Y el Espíritu Santo Nos va ayudando Y ahora seguíamos ¿No es cierto? En el hombre nuevo En sus diversos estados Esposa Esposo Hijos Y vamos a ver qué sigue ahora En lo que nos va dando Dando el Señor Y nos dice En 3.23 Lo que hagan Háganlo de todo corazón Buscando agradar al Señor Y no a los hombres Palabra del Señor Mira tan simple como eso Agradar a Dios Y no a los hombres Y tú y yo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? No Yo tengo que agradar a ellos Pero no es que el Señor te dice Que eso no es lo mejor No Si no importa No, no, no Si total Dios Chao nomás A esta persona Sobre todo hoy día A los jóvenes Agradar al hombre Agradar a la mujer Y que vamos a una fiesta Y que vamos aquí Que no importa Somos libres Y nos amamos Y queremos Y ya vamos A la cama Vamos aquí Vamos allá A la lujuria Y total Y tú en tu conciencia Esa campanita Que está ahí Que te está diciendo No Tienes una mujer Tienes hijos Estás por ahí En el matrimonio Nada Mirar por el lado Pero no Si A total Soy libre Y que Ya Y quien me lo va a saber Te fijas Agradarte a ti mismo Primero como animalito Y a los demás Y no agradar al Señor Que te está diciendo Ese no es el camino Tú puedes dominarte No eres un animalito Te conviene Y vas a ver Que cuando tú logras dominarte Tú logras Pasar más allá De lo que el mundo Te está diciendo Porque no es el camino Del Señor Y le haces caso a él Vas a ver Que te devuelve con crece Te sientes bien Esa paz Que veíamos el otro día Esa paz del corazón ¿Por qué? Porque si tú sigues el mundo La paz se te va a acabar Porque se va a acabar Este momento Se va a acabar Se va a ir la persona Mientras tanto Que si tú te dominaste Y pensaste En tu vida Que eres persona En un animalito Vas a ver Y te vas a reconocer Y con una manita En el corazón Le vas a decir Gracias Señor Porque me pude dominar Y Si en este minuto Te das cuenta Que Que no fue así No te complejes Como Pedro Que se hundió Porque Quitaste la mirada Del Señor Pero Pedro Dijo Señor Ayúdame Me estoy hundiendo Y se levantó Y tú vas a hacer Lo mismo Señor Estoy perdido Perdóname Pero ven Rescátame Y el Señor Te va a tomar en brazo Y Te va a sacar de ahí Y con amor Te va a ir Corrigiendo Y ayudando A volver al camino Así que Ten fe Tengamos fe Y digámosle Jesús Señor Yo confío Yo confío en ti En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Falta el vino Faltó el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cual es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice 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 Gracias por ver el video.